¡Qué bonito poder decir que es hermoso saio sol esta mañana para ti! ¡Qué bonito poder sentir a Ledicia Amorriña! ¡Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo! ¡Dar un bico a tu anay! ¡Qué festeiro a tu luchar! ¡Cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar! ¡En galego falo! ¡En galego chito! ¡En galego canto! ¡Sabes que no mito! ¡En galego todo puedo hacer! ¡En galego esto no mundo! ¡Me uo a mundo! ¡Eh! ¡En galego leo! ¡En galego escribo! ¡En galego bailo! ¡Sabes que no mito! ¡En galego todo puedo hacer! ¡En galego esto no mundo! ¡Me uo a mundo! ¡Eh! 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 que nos aventó, sabano, ponte un álbum bandantos ¡Gracias! ¡Vamos chicos!